Bueno, señora, ¿me va a pasar la plata o no? Pero si te dije que no tengo plata, ¿de qué manera te voy a entender? Entonces pasa el reloj, pues, va a empeñarlo. No que no tiene plata. Suéltame, ¿qué es lo que te creí? ¿Te has llevado toda la casa para vender? ¿Para comprar esta salicera? No me saques de quicio, por favor, si es que no quieres que le falte el respeto, ¿ya? ¿Por qué crees que estáis hablando tú, oye? ¿Ah? Respeta que soy tu mamá. Bueno, entonces, mamita, vos no sabís de lo que yo soy capaz de hacer si es que me llevas la contraria. ¿Me escuchaste? A ver, a ver, a ver. A ver, calmate. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo va a sonar? ¿Quién quiere que le dé plata para sus vicios? ¿Quién quiere que le dé la plata que me dejó tu papá para la comida? Oye, ¿por qué no te va a ir mejor? Mira el ejemplo que le estáis dando a mis cabros, chico. ¿Vos me vas a llevar la plata entonces? Yo te la doy, pero para comida. Pero yo no voy a andar fomentando tus vicios. Yo no voy a fomentando tus vicios. ¿Me estáis dándolo a cortar? Sí, pues. ¿Te vais a costar o te vais? Pero aquí en mi casa vos no me vinieras a hacer escándalo. ¿Me escuchaste? ¿Qué más? ¿Me voy? Pero vayanse con cuidado los dos, ¿ya? Me las van a pagar, sobre todo. ¿Estás bien? Pásame. Pásame. Pásame.